Muy buenos días, soy y no soy aquel que te ha esperado en el parque desierto a una mañana. Un pedacito, un fragmento de un poema de José Emilio Pacheco al que le deseamos buen viaje donde quiera que esté y que nos espere porque algún día llegaremos por allá y su poesía seguirá viviendo en nuestro corazón. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Fidel Pérez de León, director general del INDEPEDI Instituto para la Integración del Desarrollo de Personas con Discapacidad. Fidel, encantado de que estés con nosotros. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias por invitarnos. Aquí en el piso 16, en el corazón de la Ciudad de México, qué bueno que estás aquí. Vamos a tratar de hacer la entrevista rápido, no voy a hacer que nos agarre un sismo. Claro, no sepamos para dónde huir. Oye, justamente ahorita mencionabas, antes de entrar al aire, que no se dice personas con capacidades diferentes. Así es. ¿Cómo hay que decirlo? Persona con discapacidad. Persona con capacidades diferentes es cualquier persona puede tener una capacidad diferente. Las tenemos, de hecho, ¿no? Las tenemos. Somos todos distintos. Todos somos distintos, exacto. Lo correcto es persona con discapacidad. Eso, está bien saberlo. Finalmente, tampoco es una obligación de todos los ciudadanos, pero en la medida de lo posible, cuanto más informados estemos al respecto, mejor para toda la sociedad. Así es. Y es la palabra correcta como la que nos deben de decir a las personas con discapacidad. Cualquier persona que tenemos... Porque luego nos decían, eres un minusválido, eres un enfermito. Qué óvole, no, pues... No, no. Capacidad diferente, no. Persona con discapacidad. Correcto. Con la palabra correcta. Fidel, ¿dónde naciste? Yo nací en Nayarit. Ah, qué chistoso, porque tienes como el apellido de León. Yo pensé que eras de León. No, 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 no. De Nayarit debería de ser, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Estudié en Chapingo. Ah, ¿eres ingeniero? Soy ingeniero agrónomo. Mi discapacidad es por un accidente automovilístico. ¿Qué te pasó? ¿Chocaste? Un accidente automovilístico, exacto. Se salió la llanta del carro, falta de mantenimiento del coche. Entonces, pues quedamos en silla de ruedas como una persona con discapacidad. ¿Hace cuántos años? El 14 de junio de 1992. Ya hace bastante. Pues sí, ya más de una década. Más de una década. En gran medida estos accidentes pueden evitarse. Es decir, ¿cuántas personas de las que existen con discapacidad en el planeta han sufrido la discapacidad por un accidente o por una enfermedad? Por una enfermedad. La mayoría de personas con discapacidad o la discapacidad se adquiere. El 40% de las personas con discapacidad actualmente es discapacidad adquirida. Es decir, no naciste con la discapacidad. Puede ser un accidente o una enfermedad. Y después de que tengas el accidente, por ejemplo, en mi caso, un desconocimiento mío fue el que... Y desconocimiento también de la gente que te apoya. Falta de precaución. Falta de precaución, de previsión. Inmediatamente que tengas un accidente. No te debes de... Las personas que tengan un accidente que desgraciadamente pasen por eso no deben de moverse. No lo deben de mover. Inmediatamente lo deben de inmovilizar hasta que lleguen las personas, la Cruz Roja, toda esta gente. Profesional. Un profesional. Entonces, en ese caso, ya inmediatamente hay que... Pues ya hay profesional que decida qué es lo que hay que hacer. Claro. ¿Cuándo y por qué nace el INDEPEDY? El INDEPEDY nace en septiembre del 2011. El INDEPEDY nace como una necesidad de mantener una política pública de atención a las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Ese es, digamos, como el principal objetivo. ¿Cuántas personas con discapacidad existen en la Ciudad de México? Ahora, es muy importante mencionarte que institutos para la atención a personas con discapacidad en el país, podríamos decir que es el de los primeros. Son tres institutos a nivel nacional. Eso habla muy bien del gobierno, del gobierno en el cual estamos, ¿no? Actualmente. En el cual estamos actualmente, ¿no? En la Ciudad de México, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que el 10% de las personas con discapacidad son las que... O el 10% de la población mundial son personas con discapacidad. 10% de la población mundial. 10% de la población. En México... Son 7 mil millones de habitantes, eso quiere decir que son como 700 millones de personas. 700 millones. En México serían 120 millones. Alrededor de 120 millones estaríamos hablando de 12 millones. 12 millones de personas con alguna discapacidad. Con algunas... También existe la sordera, la ceguera, eh... La mental, la intelectual y la física. Y la física. Ajá. En cinco grandes grupos los podemos agrupar. Ok. Esos son los cinco que acabamos de mencionar. Los cinco que acabamos de mencionar. Eh... ¿Qué relación tiene el gobierno actual con el INDEPEDY? Bueno, el INDEPEDY es parte del gobierno actual. Es parte de... Es un organismo público descentralizado que está dentro del gobierno actual. El jefe de gobierno, Miguel Mancera, está impulsando mucho el tema de la discapacidad en la ciudad. ¿Por qué él está construyendo una ciudad incluyente? Un capital social que sea incluyente. Donde todas y todos vivamos. Oye, pero por supuesto, si a mí a veces me cuesta trabajo caminar en una acera, en una banqueta de la ciudad porque están reventadas, porque están rotas, pues no quiero pensar lo que puede ser para ti, ¿no? Es imposible. O porque de pronto dejaste tu coche estacionado sobre la banqueta, vas desplazándote y ¿cómo te pasa? Aquí el tema de la discapacidad no es solamente... Es no solamente tema del gobierno, sino es tema de la sociedad. Esa es la... Esa es, creo, una incapacidad difícil de quitar. Que es la... La que la gente tiene que hay que despertar esa conciencia. Y de que seamos, eh... Pues personas que vivimos, no solamente solos nosotros en la ciudad, somos muchos. Y por supuesto que hay gente que necesita también de... No otro tipo de ayuda o de... De vías, de formas de... De... Pues de trato del resto de la sociedad para con ustedes, para con nosotros. Yo no quiero... No quiero con esto decir que uno siente lástima. Porque eso es... Eso... Eso creo que si alguien siente lástima es sentir lástima por uno mismo. Así es. Pero sí, sí ser consciente que no es lo mismo caminar en la ciudad para mí que para ti. Eso me queda claro. Entonces, si yo en la medida de mis capacidades intelectuales, sé que no debo estacionar un coche en una rampa, sé que puedo ayudarlos de alguna manera, pues hacerlo. ¿Y cómo podrían ser este tipo de ayudas, Fidel? Bueno, sensibilizándose. Hay que sensibilizar a las personas con discapacidad, hay que sensibilizar a la sociedad en general y hay que sensibilizar al gobierno. Para poder atender de manera integral la problemática de las personas con discapacidad en la ciudad, no solamente es obligación del gobierno, y lo quiero decir así, es obligación de la sociedad. Por supuesto. Debemos de tener la sensibilización suficiente y necesaria para el tema. Porque si tú llegas y estacionas tu coche en la acera, lógicamente que no... Ni siquiera la persona con discapacidad que va en silla de ruedas o una persona ciega que va con su bastón, tú simple y sencillamente aunque no tengas discapacidad no puedes obstruirte. Y efectivamente no debemos de tener lástima por las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad somos exactamente iguales. Es una condición de vida y estamos luchando por los derechos. Derechos que tenemos. Claro que hay derechos específicos, por ejemplo, el derecho al libre tránsito, ¿no? El derecho o exclusivo para un estacionamiento. No sé, son particulares para una persona con discapacidad. Porque si tú llegas, por ejemplo, a un centro comercial o a cualquier oficina pública, hay un cajón para personas con discapacidad. Y tú dices, ah, pues no viene nadie, pero en cualquier momento puede llegar una persona con discapacidad y lo va a ocupar, ¿no? Es increíble, pero creo que ese tipo de cositas nos tienen que quedar muy claras a nosotros y me parece que México va avanzando. Poco a poco lo vamos haciendo. Y este tipo de entrevistas y el hecho de que estés aquí, de que Capital 21, obviamente abra un espacio todos los martes para enterarnos. Porque a veces no somos conscientes por ignorancia. No es que seamos malas personas. Lo que queremos es justamente eso, enterarnos. Antes de entrar al aire, me comentabas que el INDEPEDY se encuentra actualmente en un décimo piso. Exactamente. No es posible. Por Dios. Yo tengo, tengo exactamente a partir del 16 de enero. Sí, señor. El jefe de gobierno me acaba de nombrar a Fenas, director general del INDEPEDY. Y me dice, lo primero que tienes que hacer es salirte de ese edificio. ¿Cómo es posible que estén en ese edificio? Porque, no sé, a ti, supongo que tú eres una persona con sentido del humor. Claro, por supuesto. Porque eso es, no hay que perderlo jamás. Porque imagínense que el edificio en donde están, está en un décimo piso de la oficina y no tiene elevador. No, no, sí tiene elevador. Sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene elevador. Qué bárbaros. No, independientemente, tiene cuatro elevadores. Pero no es posible que estemos en ese, me dijo el doctor Miguel Mancera. No es posible que estén en ese edificio. Tu primera acción como director general del INDEPEDY es salirte de ese edificio. Te tienes que ir a un edificio de planta baja. Claro. Y lo haremos. Claro. Estamos haciendo todos los trámites para podernos ir a un edificio en planta baja. Porque independientemente que tenga elevador, haya accesibilidad, etcétera, etcétera, imagínate en un siniestro qué vamos a hacer. No, por supuesto. No, no, no se trata de eso y no hay que llegar y hay que justamente prevenir antes que lamentar. Y si hay un plan de protección civil, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que hacer fácil, hay que hacer fácil la vida. No hay que complicársela. ¿Verdad? Claro. Bueno, este, si eso se dice fácil, ¿no? Pero no es tan sencillo. ¿Qué otros países o qué país podrías poner tú, digamos, como la vanguardia en este sentido de lo que estamos hablando? ¿Qué país está claramente indicado para los que no tienen la posibilidad de ver 2020, los que no tienen la misma capacidad auditiva, los que no tienen la capacidad de desplazarse por sí solos? Te voy a decir un país y se ocupa bastante dinero, bastante dinero, voluntad política y voluntad social para poder hacer una ciudad incluyente. El país que actualmente es más accesible, te puedo decir que es Inglaterra. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque ahí fueron los Juegos Olímpicos. Y después de cada Juego Olímpico hay unos Juegos Especiales para Personas con Discapacidad que se llaman Paralímpicos. Claro. Entonces, el gobierno le invirtió bastante dinero, pero fue una necesidad del mismo, de los Juegos Olímpicos. Pero es una inversión que haces de alguna manera para siempre, ¿no? Es una inversión que es para siempre y ahorita podemos decir, es una inversión que el gobierno invierte recursos junto con el comité organizador y ahí está Londres. Por cierto, mandamos un saludo cariñoso y afectivo a Gustavo Sánchez, que fue Premio Nacional del Deporte el año pasado. Así es. Campeón paralímpico justamente, que está rebosante en medallas de oro y que es un ejemplo para toda la población. Y la ciudad más accesible en este país, la Ciudad de México. Y en ese sexenio de Miguel Mancera, ese es el reto, hacer la ciudad más incluyente. Vamos a tener una sección todos los martes. Me da muchísimo gusto que hayas venido, Fidel, hasta el piso 16. Claro. Ojalá la próxima entrevista o la próxima vez que nos veamos, que nos podemos ver siempre, sea en una oficina en la planta baja y que sean tus oficinas. Por supuesto, la próxima entrevista la hacemos en el INDEPED y en planta baja. Ya vas. Y un placer que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias por venir y gracias por abrir los espacios para poder difundir el tema.